Accidente fatal en la Panamericana, estamos en vivo. Daniel Castaño, te escuchamos y te vemos. Silvia, Alejandro, lamentablemente con una triste noticia, una persona falleció en el kilómetro 16 y medio de la Panamericana, altura Benedetti. Esto ocurrió a las 5 de la mañana. Un camión realizaba tareas de marcación de la autopista cuando por circunstancias que se ignoran fue embestido en la parte de atrás por un automóvil Fox. La persona que lo conducía, un hombre joven, cuyas imágenes tristes estamos viendo en este momento falleció. Los especialistas en este momento, peritos de la policía, están realizando los trabajos perentorios para determinar cuáles fueron las causas de este deceso y naturalmente en la medida de lo posible, realizar los trabajos correspondientes en el automóvil que ya fue retirado, justamente para intentar determinar cuáles fueron las causas que produjeron este triste accidente que dejó este saldo luctuoso. Estamos informando en vivo, en este caso, ruta Panamericana, la cual recomendamos a quien pueda evitarla hacerlo en la mano hacia la capital federal, ya que el tránsito, al menos por lo que hemos podido percibir nosotros, una distancia de unos 3 kilómetros, está muy congestionado, por cierto.